Hoy te amé para saber si aún me estás esperando Que sigo aquí buscándote y como un loco llamando Pero me suena el contestador, me dice que después del tono Diga lo que siento por vos Quiero creer que cuando estás borracha Me pensas tan bien Quiero creer que no me olvidaste Porque yo tampoco te olvidé Que cuando estás borracha me pensas tan bien Y que estás loca por mi piel Porque yo lo estoy tan bien Porque yo lo estoy tan bien Yo que no creo en el olvido, quiero ser más que tu amigo Llevarte a un lugar en donde no haya testigo Por la noche ser tu abrigo Sabes lo que te digo Espero estés feliz como cuando estabas conmigo Tú eres para mí, yo soy para vos Quiero que esta historia sea de a dos Tú eres para mí, yo soy para vos Quiero que esta historia sea de a dos Después del segundo fue en ese medio por nombrarte Mi amigo me dijo que no, que vos sos innombrable Pero borracho con la botella en la mano Pensando en si te llamo, que quiero volverte a ver Por ti estoy borracho con la botella en la mano Pensando en si te llamo, que quiero volverte a ver Quiero creer que cuando estás borracha me pensas tan bien Quiero creer que no me olvidaste porque yo tampoco te olvidé Y cuando estás borracho con la botella en la mano Y cuando estás borracha me pensas tan bien Y que estás loca por mi piel Como yo lo estoy tan bien Como yo lo estoy tan bien Ay Le mandamos cumbia, perro Lugra Ranca en los controles La tela M Ruger